Gracias por ver el video. A nuestros panelistas, quiero hacer la salvedad de que si ven equipo de más sobre la mesa, se debe a que estamos grabando en un circuito cerrado todo lo que está ocurriendo aquí. Con la posibilidad de que luego se pueda convertir en un formato de audio disponible a través del internet, viendo cómo queda y cómo se puede editar. Así que si ven ese exceso de equipo, me disculpan, pero es parte de poder preservar este momento histórico que estamos teniendo aquí. Y paso a presentarles al panel en esta noche, tenemos a la pastora reverenda Billy Cortés. Ella es pastora en la grama Anciales y tiene una maestría en Divinidad. Yo tuve el privilegio de estudiar con Billy. Billy es excelente como pastora, como ser humano, una gran amiga. Me placer también presentarles al doctor Lester Magrán, quien tiene un doctorado en Historia de la Iglesia. Lester en Espinoza es vastamente reconocido y también en estos valles, montes y costas. Lester es muy querido para nosotros. Un momento dado muy crucial para esta iglesia nos pastoreó y nos honra tenerle entre nosotros. También tenemos en el panel, quien también me honra presentar, a nuestro pastor, el reverendo doctor Pablo Jiménez, quien tiene un doctorado en el interior y quien pastorea esta iglesia local. Y en los tres, igualmente a Lester y igualmente a Pablo, en los tres, tenemos una gran amistad que nos une de largos años y de muchas bendiciones. Habiendo presentado al panel, quiero establecer varias reglas básicas que nos permitan llevar a este conversatorio con dirección, con mucho respeto, con mucho cuidado, con mucho respeto y con mucho cuidado en las preguntas que vamos a hacer, a las cuales ellos y ellas habrán de contestar en periodos de tres minutos. Cada vez que yo haga la pregunta y una persona del panel, comenzaríamos en este caso con Mili, para establecer un turno primario y luego vamos hacia Lester, luego vamos hacia Pablo, en la próxima pregunta Pablo, en la próxima Lester, y sucesivamente hacemos ese marido para evitar, buscar quién va a comenzar primero y poder fluir en este conversatorio y aprovechar el tiempo. Tres minutos, luego tendremos algún espacio si el tiempo así nos lo facilita, porque basado en las dos experiencias anteriores, me corríen, el tiempo siempre nos traiciona, pero pudiéramos abrir un espacio para una que otra pregunta dirigida con respecto y directamente al panelista que usted interese que conteste la pregunta, o si le interesa que tres panelistas conteste, lo dejan saber de antemano. Habiendo dicho eso, tenemos aproximadamente hora y media, me corríe Rubén, hora y media, o sea que estamos comenzando cerca de las ocho, estaríamos hasta cerca de las nueve y media para ir cerrando este conversatorio y luego disfrutar de una sabrosa taza de café o de chocolate con pan con mantequilla. Y el conversatorio que seguirá después de eso. Así que gracias por estar aquí y comenzamos con la primera pregunta, donde tendremos el primer turno a Mili, luego a Lester, luego a Pablo. ¿Por qué tenemos diferentes vertientes teológicas en la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo, en particular estamos hablando en nuestro entorno puertorriqueño? Repito, ¿por qué tenemos diferentes vertientes teológicas en la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo? Dios les bendiga a todos de manera especial en esta noche. Para mí es una bendición, un privilegio estar aquí acompañada en este panel, ¿verdad? De gente que admiro mucho y de gente que considero que tienen una vasta preparación en todo lo que tiene que ver con la historia nuestra. Así que para mí es una bendición esta noche. ¿Por qué tenemos diferentes vertientes teológicas en la Iglesia de discípulos de Cristo? Porque nosotros, ¿verdad?, a través de los años y viendo cuando llegaron los misioneros a Puerto Rico, ellos comenzaron, ¿verdad?, y trajeron una vasta experiencia, ¿verdad?, y fueron poco a poco llevando todo lo que ellos aportaron a nuestra denominación en cuestión principalmente del servicio. Y al pasar el tiempo, poco a poco se fue desarrollando nuestro liderato nativo, pero siempre, ¿verdad?, en ese liderato nativo se queda lo que en algún momento trajeron estos misioneros. Tenemos flexibilidad en los aspectos teológicos. Hace muchos años atrás, usted podía ir a alguno de nuestros templos y podía encontrar templos, yo cuando pequeña me acuerdo de eso, en nuestra área, por allá en Morobis, que usted podía entrar y había áreas para sentarse las mujeres y una área para sentarse los varones, ¿verdad? Y uno miraba, ¿por qué esto es así? Y si uno se quería ir con su papá, pues no estaba permitido, tenía que estar con su mamá. También en varias iglesias, en varios templos, no era permitido que la mujer se maquillara, ¿verdad? Y no quería decir que en esos lugares, ¿verdad?, estaban fuera. Es que nosotros tenemos una libertad de culto y como veíamos, ¿verdad?, en las diferentes regiones de nuestro país, pues poco a poco eso se fue modificando, ¿verdad? En la liturgia también vemos diferentes vertientes teológicas, unas que eran más avivadas o son más avivadas, unas más tradicionales, sin embargo, ¿verdad?, más sin embargo, se intenta que haya un balance en nuestra liturgia y siempre procurando que haya la unidad, porque en la unidad, ¿verdad?, en la diversidad, siempre debe estar presente la unidad. Tenemos libertad para interpretar lo escrito, ¿verdad? Y uno de nuestros principios es que donde la Biblia habla, nosotros nos hablamos, donde la Biblia habla, nosotros callamos. Siempre velando que las diferencias no permitan que se sustituyan los elementos esenciales y la Biblia es nuestro fundamento. ¿Por qué tenemos diferencias teológicas en la Iglesia de discípulos de Cristo? Pues esencialmente porque no somos una secta. En una secta impera una forma de verlo todo, hay una doctrina particular, si usted es adventista, ¿en qué guarda el sábado? Si el testigo de Jehová, no va a recibir transfusión a esa palabra. ¿Entendido? Como eso hay un orden, hay un orden doctrinal y hay poca libertad de conciencia y poca libertad de culto, de adoración teológica. Nosotros somos una denominación, que no somos una denominación autoritaria, no somos una secta que exija uniformidad, sino si caminamos hacia una unidad, unidad del Espíritu, pero que permite una diversidad. Y nosotros, como Grupo Religioso en Puerto Rico, somos nutridos por tres fuentes. Casi todas las iglesias, congregaciones de discípulos de Cristo, usted tiene sectores que responden a estas tres fuentes. Y no deben ser fuentes, perdón, en la redundancia de enojo, de record, de pelea, sino de aceptación. Usted tiene dos fuentes que vienen de los discípulos de Cristo de Estados Unidos, que emanan de sus líderes principales. Ustedes tenían allí una tendencia de frontera, que eventualmente se convierte en una tendencia que aquí en Puerto Rico es llamada evangélica, una tendencia evangélica de centro, sin exceso, por un lado ni el otro. Quizás pudiera esto ser representado por la figura de Carpenter. Usted tiene una tendencia racional, intelectual, que emana de los dos Campbell, papá e hijo, que era más racionalista. Los Campbell tenían problemas con el concepto de la Trinidad. Y otras tendencias que ya discutimos aquí en aquel curso de tres noches que tuvimos, ¿verdad? En Puerto Rico, debido al avivamiento del 30, entra una tercera fuente que no viene de Estados Unidos, es autóctona, que es la fuente del avivamiento del 30, que inyecta dentro de los discípulos de Cristo un elemento de práctica y de teología que hoy llamaríamos pentecostal, a la iglesia pentecostal. ¿Ok? Así que ahí usted tiene tres fuentes distintas que balancean y que deberían, los sanos serían que deberían estar en todas nuestras congregaciones, aunque puedo reconocer que hay algunas congregaciones discípulos que hasta tiempo muy reciente eran casi pentecostales, iglesias pentecostales. Pienso en Juan Domingo, donde yo tenía hombres aquí y mujeres acá, y letreritos, y cosas así. Y tenemos todavía iglesias donde está más marcado el elemento intelectual o el elemento de frontera o evangélico. Gracias. Doctor Pablo Iglesias. Pues ya está estipulado que nuestra denominación, a diferencia de otras iglesias, no es una iglesia confesional. Usted no tiene un documento que usted ha que firmar diciendo que la confesión de fe de los discípulos de Cristo, nuestra confesión es que Jesucristo es el Señor y la Biblia es. Por lo tanto, eso desde ya nos da libertad teológica y donde hay libertad teológica va a haber diversidad teológica. Ahora, hay unos elementos particulares del protestantismo puertorriqueño y es que desde 1919 nosotros tenemos un seminario unido donde estudian gente de diversas denominaciones. Entonces, eso hace que cada generación tenga una teología en común. O sea, usted puede ser un pedano o metodista o autista o discípulo, pero si usted estudió de tal año en tal año en el seminario, tuvo los mismos maestros y tiene más o menos la misma teología. O sea, que si usted estudió en el tiempo de Bixley o en el tiempo de Wey Díton o en el tiempo de Samuel Pagán o ahora de Diverto, pues entonces, usted ve que esas clases comparten unas particularidades teológicas. También hay una diferencia generacional muy marcada en la denominación nosotros tuvimos debido a estas luchas fratricidas que tuvimos en los 60 se saltó básicamente una generación de ministros y muchos ministros pues de esa generación se fueron y usted veía hace 10 o 15 años un desfase para decirlo en Puerto Rico hay un CAC donde había ministros que llevaban 30 años y nosotros llevaban 10. Entonces, gente que llevaban 20 años en el pastorado había muy poco. Entonces, eso también abona las diferencias teológicas y también que debido a la situación confusa política puertorriqueña pues usted tiene personas que tienen distintos tipos de posiciones políticas y eso impacta su teología. Por ejemplo, si usted es una persona que ve a Puerto Rico como un país latinoamericano pues usted se va a identificar más con las teologías latinoamericanas específicamente la teología de la liberación si usted es una persona que entiende que Puerto Rico debe formar parte permanentemente de los Estados Unidos y usted es políticamente más conservador pues tiende a ser más conservador también en términos teológicos. O sea que todas estas cosas a mi juicio abonan a la tremenda diversidad teológica de nuestra denominación. ¿Cuáles son las diferencias entre la historia de la Iglesia cristiana discípulos de Cristo en Estados Unidos y la Iglesia cristiana discípulos de Cristo en Puerto Rico? Estoy consciente de que es una pregunta compleja y por lo tanto les ruego que la medida que puedan sintetizarla así sea ¿cuáles serían las diferencias entre ambas iglesias? Pues entiendo que soy yo ahora pues mire en primer lugar nuestra Iglesia comenzó como una Iglesia de Misión y pasó de Misión a Misionera eso ya le da un toque completamente distinto al de la Iglesia discípulos de Cristo en Estados Unidos que fue la primera denominación autóctona estadounidense o sea los discípulos de Cristo de Estados Unidos no vienen de Europa no vienen de no es que había discípulos de Cristo en Francia y vinieron sino que aunque había mucha gente extranjera fue la primera denominación puramente estadounidense fue esa nosotros nosotros somos resultados de un proceso de Misión como parte de ese proceso de Misión hubo un momento donde nosotros como todo adolescente se enfrenta a papá y dice bueno yo soy tu hijo y yo soy tu hija pero yo tengo mis características propias y eso pasa en el ayudamiento del 30 y por eso nosotros nos identificamos como una Iglesia carismática que es un elemento que prácticamente no existe en la Iglesia de Estados Unidos nada más en las partes latinas claro está y en las partes de los afroamericanos porque hasta el 1948 los discípulos morenos afroamericanos eran otra denominación entonces ellos sienten a ser más carismáticos el otro elemento es que nosotros no tenemos las divisiones éticos raciales que hay en la Iglesia de Estados Unidos las divisiones éticos raciales en la Iglesia de Estados Unidos son brutales y el racismo el racismo es una cosa fenomenal ¿verdad? porque la gente no se da cuenta que son racistas y yo recuerdo estar reunido en mi primera reunión como pastor nacional para el Ministerio Hispano con el Colegio de Ministros Regionales o sea todos los ministros regionales como el equivalente al pacto general de cada estado y había en aquel momento 36 después bajaron a 35 y el portavoz el presidente del colegio me dice sin darse cuenta de lo que está diciendo me dice mira Pablo nosotros los discípulos de Cristo estamos dispuestos a compartir nuestro dinero y nuestros recursos por los hispanos y yo vengo y le digo eso está muy bonito yo se lo agradezco pero nosotros somos discípulos de Cristo entonces no es que ustedes los discípulos de Cristo de verdad van a compartir sus recursos con nosotros es que los recursos de los discípulos de Cristo son de todos los discípulos de Cristo incluye el promenso entonces ese racismo institucional de la iglesia es brutal entonces se manifiesta en luchas en todos los niveles en reuniones de negocio cuando se hace un presupuesto es una lucha que en gran parte es lo que ha llevado a que la denominación haya perdido la tercera parte de su iglesia en los últimos 10 años yo creo que que parte de nuestras diferencias es que nosotros nos hemos mantenido fieles a nuestros principios denominacionales mientras que nuestros hermanos de Estados Unidos han permitido que otras tendencias teológicas se filtren dominando diferentes posturas la iglesia en Estados Unidos el término de evangelizar ellos no lo ven como nosotros lo vemos para nosotros el evangelismo ¿verdad? es la gran condición que el Señor nos da y eso es parte de nuestro programa nosotros tenemos que salir al campo para ellos el evangelismo no está presente ¿verdad? y por esta razón como Pablo estaba diciendo hay muchas cada vez menos templos hay más y más templos cerrándose una vez pasan a ciertas edades cierran no hay esa concientización como nosotros la tenemos de seguir trabajando para que nuestras iglesias haya niñez haya juventud y que esto sea de generación en generación ¿no? también nosotros en Puerto Rico reconocemos que es necesario ¿verdad? como estaba diciendo seguir la encomienda del sur de ir por todo el mundo y hacer discípulos para nosotros la unidad del pueblo de Dios es vital sin perder nuestra identidad manteniendo nuestros valores en principio y eso es bien importante ¿verdad? que nosotros podamos estar en una mesa ecuménica y estar en esa mesa no significa que nosotros vamos a delegar ¿verdad? o a regalar nuestros ¿verdad? nuestros valores y nuestros principios el gobierno de la iglesia discípula en Estados Unidos es uno que responde al tamaño de la nación es complicado y un poco práctico nuestro gobierno es más compacto y es ágil el compromiso de las iglesias locales con el nivel central es mucho mayor ¿verdad? aquí en Puerto Rico que en Estados Unidos el fervor la asistencia en la semana y los domingos es mayor aquí al igual que el compromiso en las finanzas la mayor parte casi todos los templos en Estados Unidos se remunen una vez semanal ¿verdad? así que es la diferencia cuando nosotros la vemos es abismal y cuando nosotros miramos principalmente las finanzas nuestra gente está comprometida con aportar ¿verdad? a las finanzas de cada una de las iglesias en muchas localidades de Estados Unidos ¿verdad? ellos donan porque son por herencias y demás que es usualmente aquí en Puerto Rico no lo vemos aquí se dio un curso sobre los discípulos de Cristo en Estados Unidos hace un mes donde hablamos alguna de estas cositas pero esencialmente los discípulos de Cristo de aquí en Puerto Rico somos más parecidos a las denominaciones que salieron de los discípulos de Cristo como los Churches of Christ y Christian Church y Churches of Christ como los discípulos de Cristo los discípulos de Cristo en Estados Unidos se desarrollaron como una una denominación sumamente liberal mientras que nosotros por cuanto como dijo la pastora guardamos esas raíces de esos primeros dos misioneros que ahorita dije hable de uno con uno del otro Carpenter para mí representa a ese misionero de la frontera bien evangélico bien evangelizador mientras que Morton llegó aquí fue profesor del seminario y quizás represente esa línea más intelectual más racional civilizadora que viene a ser representado por los discípulos de Cristo de Estados Unidos de ahora aquí venían delegados de los discípulos de Cristo de Estados Unidos a las convenciones y a los cinco minutos de empezar la convención pues salían afuera a fumar y entonces eso le daba un cielo a montones de hermanitos que estaban dentro a su primera convención y después de la noche pues yo no sé algunos se iban más cortos y algunos se iban más cortos de afuera pero para todos los efectos nosotros guardamos el nombre porque es preciado para nosotros de una tradición que ya lleva dos siglos pero esencialmente la iglesia norteamericana es distinta muy distinta a la de Puerto Rico la de Puerto Rico es una iglesia evangélica con un fuerte contenido evangélico y algunos sectores carismáticos otros que harían pentecostales un avivamiento eterno en nuestras iglesias de distintas formas de distintas formas mientras que ellos en una iglesia muy liberal que ha ido en merma ha ido perdiendo templos perdiendo iglesias muchas de nuestras iglesias en Estados Unidos son hyphenated church eso quiere decir que dentro de un templo con 60 miembros tiene cuatro otras iglesias Haitian American Cambodian American Korean American y un grupito hasta de hispanos que no se concrea con el grupo sector mayoritario blanco sino prefieren un culto a las 6 de la tarde para cantar en nuestro idioma ¿verdad? ¿cómo podemos cantar cánticos antiguos en tierra extraña? así que y eso es muy marcado para los eventos ahora ¿por qué entonces continuar hablando de aquellos discípulos per sujeto? porque muchas cosas estamos emparentados a los ciudadanos o sea todavía el plan de pensiones mío es el de allá cuando se construye un templo discípulo de Cristo tenemos una conexión allá con los Estados Unidos que nos prestan aquí el crédito puede ser hasta de millones de pesos para una iglesia local ayuda para seminaristas estudiar aquí estudiar afuera y un montón de otras cosas que nos unen a la vez que teológicamente estamos separados decimos que lo esencial unidad en lo no esencial tolerancia en todo amor aunque ya ha sido estipulado en parte la primera pregunta la tercera pregunta conecta y abunda un poco más sobre el aspecto de la unidad si la iglesia cristiana discípulos de Cristo es un movimiento de unidad ¿por qué tiene tantas facciones? podemos comenzar con esto ya estaba escribiendo con alegría que tenía seis minutos para poner una dos pues bueno discutimos nosotros el día que hay dos elementos dentro de la historia y la teología del discípulo de Cristo que están constantemente chocando hay una hay una tendencia centrífuga y hay una tendencia centrípeda en nuestros términos o sea es dígame centrípeta centrípeta dice la doctora de química que gracias a su recurso especial tenemos una tendencia que nos une que va hacia adentro para crear la unidad pero a la misma vez queremos sostener en el otro extremo de ese sub y baja el elemento de donde la biblia habla nosotros hablamos donde la biblia calla nosotros callamos y si hacemos una encuesta aquí todo el mundo entiende eso distinto ya le dije que el delegado allá de Kentucky vení fumar afuera porque la biblia no le dice nada sobre fumar mientras que aquí creemos otra cosa ok así que cada cual interpreta eso quiere eso decir que estamos a favor contra la pena muerte que vamos a hacer con la medicación de la vengua que debemos hacer con la eutanasia cuando ya el ancianito ya no puede está pidiendo al señor llévame 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 vamos a ayudar a ese proceso como ocurre en unos lugares o no lo vamos a hacer esto son preguntas bien serias que se discuten todos los días en nuestro Puerto Rico contemporáneo pero no siempre se discuten aquí porque hay mucha gente que no le gusta tocar los nervios rozarnos discutir cosas que si deberían ser parte de nuestra agenda educativa ¿verdad? así que son dos puntos en tensión uno es de unidad que busca unirnos mientras que el otro es de separación hacia afuera que es lo que cada cual cree que la Biblia les habla el historiador Alistair McGrath un gran historiador de allá se la van de allá de los más grandes grandes historiadores este es un libro que se llama la idea más peligrosa del protestantismo la más radical y es mi idea de esa libertad y conciencia que cada cual tiene de interpretar la vida como desee porque eso se presta para la creación de grandes denominaciones y grandes movimientos el ejército de salvación en Inglaterra en 1840 y grandes otros movimientos Moral Moral Rihanna la primera guerra mundial y un montón de grandes movimientos la Cruz Roja debe tener influencia sobre las iglesias sobre la creación de la Cruz Roma pero a la misma vez se presta para que gente desquiciada vayan y crean sus propios movimientos detrás porque eso es uno de los grandes conceptos de las reformas protestantes y en las reformas radicales se complicó la cosa un poquito más claro yo estoy a favor de una de las lecturas de lo que es la desobediencia civil es un concepto de la reforma radical en cuanto a esa pregunta si la iglesia discípulo es un movimiento de unidad porque tiene tantas facciones yo creo que no es facciones si no es la libertad que tenemos cada uno de los miembros de la iglesia discípulo de Cristo de ver y observar y vivir ¿verdad? nuestra historia a través de todos los años ¿verdad? es la prueba de que la unidad es posible unidad no es igual a homogeneidad ¿ok? a unidad no es igual a que todos somos iguales y que todos tenemos que pensar de la misma manera porque eso va a ser imposible a través de los años a través de cada proceso de nuestra denominación nosotros podemos tener ¿verdad? la libertad de que nosotros podemos dialogar y podemos poner nuestros puntos a favor y nuestros puntos en contra eso es una bendición ¿verdad? al decir que ninguno somos iguales solo somos de libre pensar hay diferencias teológicas como lo dijimos ¿verdad? al principio como lo dijimos al principio aspiramos a la unidad en la práctica operacional corporativa y una unidad de propósitos ¿por qué? porque en nuestro país hay facciones por donde quiera y la iglesia debe de intentar que esas cosas de nuestro país no se filtren directamente a la iglesia ¿verdad? y puedan tener la fuerza de poder decidir cualquier situación cuando nosotros vemos ¿verdad? a lo largo del tiempo como nuestra iglesia es el movimiento de la iglesia está procurando esa unidad vemos como nuestra iglesia da participación a la juventud a la niñez a la gente de la juventud acumulada donde cada uno de ellos tiene libre pensar y puede traer a hoy aquí y ahora ¿verdad? ¿cuál es su manera de pensar y de ver cómo la iglesia se está comportando? para el Puerto Rico el que estamos viviendo ser una iglesia de este libre pensar pero sabiendo que tenemos los pies bien puestos en la tierra es bien importante porque todo el mundo está por el pulseo directo y a nosotros hablar tener una mesa para el diálogo le está diciendo a nuestro país que es necesario y hay oportunidades y hay esperanzas de seguir en el diálogo todo el tiempo para mirar a nuestro país de una manera diferente Pablo pues queda claro que la denominación de los discípulos de Cristo en Estados Unidos siempre ha tenido esta lucha entre diluirse a favor de la unidad de la iglesia o afirmarse como una denominación cuando usted trabaja en la iglesia de Estados Unidos como yo trabajé y eso es bien claro nosotros a la misma vez que teníamos el concilio de la unidad cristiana que buscaba unidad y hacer pactos con otras denominaciones teníamos entonces dos programas durante el tiempo que yo estuve allí para establecer nuevas iglesias de discípulos de Cristo entonces esa contradicción usted la ve por ejemplo en la cuestión de las misiones desde los años 50 la denominación de Estados Unidos decidió que no iba a respaldar otras iglesias como la nuestra desde los años 50 los discípulos de Cristo de Estados Unidos no establecen iglesias discípulos de Cristo en ninguna parte del mundo y no las reconoce si otra persona las establece y eso entonces es una contradicción y pues tuvimos un montón de discusiones sobre eso y yo recuerdo una vez que yo le dije a uno de los oficiales de la iglesia nuestra tradición es única y no hay otra denominación como la de nosotros ¿por qué? yo no estoy diciendo que para ser salvo es que es el discípulo del Cristo pero ser discípulo del Cristo tampoco es un pecado porque no podemos establecer iglesias nuevas en América Latina o sea que esta lucha de afirmar la unidad con otras denominaciones o afirmar la denominación y el carácter denominacional esto ha sido una lucha de toda la vida en la iglesia de Estados Unidos aquí esa lucha no se ha dado de una manera tan despiadada donde si se dio fue cuando se hizo el cambio de la convención de iglesias cristianas a la iglesia de discípulos de Cristo hace cerca de 25 bueno un poquito más de 25 años pues mire eso es un proceso bien difícil donde había personas que tenían que cuando hubiese una denominación íbamos a tener un obispo que básicamente iba a quitarle la autonomía a la iglesia local y había un grupo que se llamaba los localistas que lo dirigía mi pastor Domingo Rodríguez ¿verdad? y como un poder le trae el trono al principio y hasta que finalmente se manifestó en ese sentido esa ha sido una de las grandes divisiones pero interesantemente nosotros perdimos muy pocas iglesias una nada más oficialmente cuando se hizo el cambio en otra parte donde hay movimientos discípulos se pierde hasta el 40% de las iglesias que dicen no nosotros queremos seguir afirmando nuestra independencia y no queremos ser parte de una denominación y para que usted vea la gran diferencia aquí una de las cosas que dijo la pastora Miri brillante de lo que dijo es la cuestión económica las iglesias discípulas de Cristo dan el diezmo del vientre en Estados Unidos no en Estados Unidos el fondo del mandato es voluntario entonces cuando usted mira esta iglesia recoge casi la tercera parte con 100 iglesias de lo que recoge la iglesia de Estados Unidos con miles porque allá es voluntario no es obligatorio y aquí nadie 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 por más coraje que tenga toda la denominación dice nos vamos a ir más la siguiente pregunta la planteo de la siguiente forma perdón la redundancia ¿cuán relevante es la iglesia cristiana discípulos de Cristo en el contexto actual? comenzamos con Miri luego Pablo luego Esther cuán relevante es la iglesia cristiana discípulos de Cristo en el contexto actual nuestras iglesias son una iglesia democrática pero con una unidad de propósito somos disciplinados ¿verdad? y disciplinamos con amor buscamos la unidad como hemos dicho en varios momentos de esta conversación dentro de la diversidad nuestra estructura de gobierno local es participativa es representativa hay diálogo y es un gran modelo si el gobierno de Puerto Rico mirara hacia adentro de nuestras iglesias discípulos ¿cómo es nuestro gobierno? que el ser representativo significa que en una junta de oficiales podemos tener la representación de toda nuestra iglesia ¿verdad? a través de las edades y demás ellos podrán ver cómo es una manera de administrar el país de manera saludable ¿por qué? porque cuando en una de nuestras reuniones nosotros podemos escuchar que hay diferentes personas de diferentes generaciones cada una con una óptica diferente de ver a la iglesia aquí y ahora ellos mismos los pueden traer a la luz de cómo hacer la iglesia mañana ¿verdad? eso es como nosotros decimos cuando vemos la niña de la iglesia si pensamos que es la iglesia de mañana está mal la niña de la iglesia es la iglesia de hoy porque lo que no hagamos hoy con nuestros niños no lo esperen hacerlos en algún momento con la juventud cuando ya la juventud empezó a despuntar si jamás tuvieron el compromiso con la iglesia y vieron el amor por la iglesia no esperen que ellos lo tengan ya cuando ¿verdad? ya sean más jóvenes nosotros somos una iglesia seria que a través de los tiempos ha tenido mucho cuidado con los planteamientos que se hacen somos una iglesia respetada en el país y ante las demás denominaciones a veces se dice ¿por qué la iglesia no habló en este momento? pero le damos gracias al Señor porque somos muy cuidadosos en el momento de los grandes temporales y los grandes vientos hay que tener cuidado cuando se habla ¿verdad? porque no necesariamente el que habla tiene la razón a lo mejor está hablando para un interés particular nuestra iglesia a través de los años hemos visto que se expresa ¿verdad? a través de cada una de las situaciones en el momento oportuno ¿quién lo sabe? cada uno de nosotros los miembros de la iglesia y primero y luego se hace público ¿verdad? a través de la prensa del país y demás así que yo creo que nuestra iglesia en este espacio está siendo sumamente relevante a la crisis que Puerto Rico está atravesando yo creo que la iglesia de discípulos de Cristo en Puerto Rico está en una posición perfecta para ser una iglesia de gran impacto en el futuro y déjeme explicarles por qué primero nosotros no somos la iglesia de Lutero de Huelve ni de Calvillo nosotros no estamos atados a una tradición eso nos permite seguir siendo una iglesia de fronteras y una iglesia de mira el futuro nosotros no tenemos un libro de orden que le dice usted tiene que adorar así nosotros no tenemos una confesión que le dice usted tiene que creer esto nosotros somos una iglesia perfecta para la frontera ¿qué es lo que viene en Puerto Rico? una frontera no física sino cultural y política Puerto Rico va a tener un cambio político severo en los próximos años ya sea hacia la estadidad hacia la independencia o hacia la permanencia de la economía pero esta denominación está aquí desde antes de la ley Foraker esta iglesia local se fundó en los tiempos de la ley Jones antes de que existiera el Estado Libre Asociado y cuando el Estado Libre Asociado ya no exista esta iglesia va a seguir funcionando nosotros no estamos atados al Estado ni estamos atados a una tradición extranjera y eso nos da una tremenda libertad para ser una iglesia que mira al futuro y no al pasado yo creo también que el énfasis en el discipulado de nuestra denominación es crucial y que tenemos que seguirlo y algo bien importante que nuestro moderador es ahora mismo la persona que no sabe de este país es el uso de las redes para seguir avanzando el Evangelio mire que es más la iglesia está teniendo un impacto en las redes por ejemplo el domingo el lunes nosotros tuvimos 91 personas en el culto oración que fue culto de campana de jóvenes pues esta mañana yo le enseñé a una de las chicas que estaba cantando que uno de los videos ha sido visto más de 1500 veces de lo que se tomaron del grupo de jóvenes cantando entonces el impacto que puede tener nuestra iglesia se multiplica esta mañana alguien me escribe desde Indiana porque tiene interés en comprar la revista de Colabrica de los discípulos de Cristo en Puerto Rico o sea que nuestra iglesia está en una posición privilegiada para avanzar al futuro con menos carga y si nosotros tomamos en serio el desafío cibernético y vemos las redes como un lugar donde se puede evangelizar hermanos y hermanas el futuro de esta iglesia es brillante y nosotros lo afirmamos así en el complejo esta pregunta es difícil porque depende de como nosotros medimos éxito como medimos nosotros cual es una iglesia en una sociedad podemos usar la teología de el animalito que mete la cabeza en un abedrú podemos tener una teología de abedrú de meter la cabeza en un hoyo cada vez que hay una crisis o un problema o podemos pararnos en el tope de la montaña y proclamar como Juan el Bautista al enfrentar a la indignatura así que en términos de éxito pues somos una iglesia bien colocada de manera próspera del país somos una iglesia no en tecutar más rica del país la más rica pero yo siempre recuerdo un comentario de un amigo profesor del seminario que no voy a decir su nombre que me decía Leste cuando yo veo a los discípulos de Cristo entrar al seminario entran que parecen centuriones romanas entonces hay que tener mucho cuidado que nuestro éxito o sea el orgullo sea un orgullo sano y no el orgullo este enfermizo vean nosotros somos la última Coca-Cola en este mal denominacional puertorriqueño hay una teoría sobre la unidad y la diversidad de los discípulos y hay una práctica el reverendo Israel Narváez es un estudio hace 15 años y yo estaba allí sentadito que demostró que ese concepto del gobierno congregacional y la libertad de las congregaciones y la libertad de la conciencia de la gente que llevaba una proclama una una resolución a las convenciones el estudio 10 años de esas resoluciones y descubre que todas las resoluciones es un poquito calientita sobre la guerra de la libertad sobre la contaminación sobre esto y aquello en las convenciones las mandaban en el comité y ahí morían el cementerio de los elefantes muertos en las convenciones era mandar las resoluciones para allá que ya tú sabías que eso era el que era allí alguien le prendía por el lado así que ¿dónde está la voz congregacional de la iglesia cuando no hay tal diversidad para la opinión sino se está buscando una uniformidad muy peligroso segundo ¿qué tipo de orgullo queremos tener? ¿qué trazo de iglesia queremos nosotros tener en el futuro para la nena o el nene que no deja dormir a su hijo? pues queremos el orgullo del prestigio ese medirnos con los mismos parámetros que nos mide el mundo que prestigio poder aquí una vez se hizo un programa y hasta un pastor nuestro muy querido se metió en eso en celebrar los 100 años del protestantismo en Puerto Rico y se hizo un libro así sobre el poder evangélico en Puerto Rico y cuando usted lo veía todos los parámetros de influencia protestante eran los de poder económico y poder de números y el número de iglesia y yo le tengo miedo a eso de la misma forma esta pregunta ya ha ido alineándose a través del conversatorio pero quisiera ser más específico hacia dónde se dirige en el futuro la historia y teología de la iglesia cristiana discípulos de Cristo hacia dónde se dirige en el futuro la teología e historia discípulos de Cristo comenzamos por Lester luego con Miri luego con Pablo una fantástica pregunta ¿para dónde vamos? ¿a dónde vamos? y por las de profetas nosotros vamos así en membresía estoy bromeando pero el éxodo de puertorriqueños el año pasado fue 1.7% de la población yo le profetisco ya desde ahora el profeta más grande que este año se va 2% de la población este año se va 2% así que va a haber una merma poblacional que por mí no es a la fuera de 2 millones más para que no hubieran tapones en este país en la mañana pero no va a pasar tan gráficamente pero posiblemente hay una merma en todas las reglones pero este no es el espíritu de la pregunta ¿hacia dónde nosotros vamos? yo quisiera ir en dirección de ser una iglesia cada vez más cercana al evangelio de Cristo y más cercana a nuestros principios teóricos nuestros principios teóricos porque en nuestro pasado hay un montón de páginas bien gloriosas bien gloriosas una de ellas era allí en aquella esquilita otra es esta que está aquí esta otra página gloriosa más reciente y así las iglesias agenciales donde yo predicaba un montón en el pasado y en el seminario que esperamos que tenga hay un resurgir en los estudios teológicos etcétera pero eso no se va a hacer a expensa de los principios morales y éticos en el pasado hemos mirado a ciertas personas y los hemos puesto cruz y raya por cuestiones políticas por cuestiones ideológicas eso no debería estar pasando este debemos tener mayor respeto hacia el rol de la mujer una denominación que tiene tiene idea una tercera parte yo recuerdo en un momento cuando las mujeres eran como un 10 o un 12% de cuerpo pastoral discípulo de Cristo y un compañero mayor de edad de otra era decía ay Dios mío se está quedando con el mundo mira que montón y era sí de miedo y era un lugar bien importante era uno de los tres departamentos de la comisión ministerial la que evaluaba nuevos candidatos imagínate tener aquel hermanito allí dando la voz de alerta de que las mujeres vienen por ahí marchando este así que hay que tener un respeto real hacia el rol de la mujer y la mujer sujez debe ser el 55% de la iglesia cuidado si más cuidado si más ver a la mujer más allá del rol de misionerista y de maestrista y de doctora y está ver a todos los diminutivos y respetar el rol de la mujer ya es tiempo que haya un pastor una pastora general mujer y que integren los cuadros de principales de nuestra denominación y que no se forme el caos y la crisis cada vez que hay un cambio allá en la cúpula de los discípulos cuando hay una candidata fuerte que es mujer y se tocaba y se hace a lo indecible por no permitirles ascender ok este es muy hay que fortalecer el seminario que está bastante malo este y orar orar al Señor yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo de la ponencia anterior en cuanto a como algunos sectores nos ven a nosotros los discípulos de acá yo creo que nosotros como iglesia estamos en la mejor posición para seguir creciendo pero nosotros tenemos que estar más cerca de la gente más más empático con la necesidad que tiene la gente por lo tanto nuestro servicio y nuestro programa de llegar a la gente tiene que ser uno más dinámico ¿verdad? hay unos cuantos programas que se están vislumbrando ya han comenzado durante este año y que se están vislumbrando muy buenos para acercar salir de las oficinas centrales de Bayamón y que puedan llegar ¿verdad? a las diferentes áreas no es lo mismo de aquí de Espinosa llegar a una reunión a nuestra oficina central a Bayamón que venir de Ciales o venir de Jagulla o venir de Aguadilla a una reunión según está diciendo Pablo estos medios ¿verdad? este de tecnología hay que sacarle el mayor provecho y por eso se está vislumbrando que dentro de algún tiempo nuestros delegados puedan estar en sus localidades y puedan estar presentes en la reunión de una representativa ¿ok? eso se está vislumbrando porque tenemos que ser una iglesia de avanzada una iglesia ¿verdad? donde podemos llegar a la gente este espacio de mi iglesia ahora que hace poco se dio en mayo donde todas las iglesias se abrieron a las 5 de la mañana eso no era lo que vislumbraban ni lo que se hacía allá cuando el avismamiento o sea el avismamiento lo podemos tener aquí ahora todo depende de nuestro corazón dispuesto así que ver hacia donde se dirige la iglesia la historia y la teología tiene que ser una de más cerca de la gente una de más empático una de más labor social con la gente salir de nuestras cuatro paredes y llegar a sudar ¿verdad? y a ver lo que la gente está pasando porque dentro de nuestros templos espacios y con ellos posicionados en nuestras sillas cómodas cualquiera lo hacemos ahora salir afuera con las temperaturas que estamos teniendo y escuchar y ver lo que nuestra gente está pasando es necesario para que la iglesia siga proyectándose pues yo quiero tomar el lado del futuro de la teología y lo quiero tomar porque la iglesia de discípulos de Cristo es la denominación histórica que más libros ha producido en los últimos 25 años en Puerto Rico la producción teológica de los discípulos de Cristo ha dejado pequeña la contribución de la mayor parte de las denominaciones en Puerto Rico nuestra iglesia pasó de verse como una consumidora a una productora de materiales teológicos y eso es bien importante porque ahora que la revista cumple 25 años son 25 años donde tenemos ahí teología escrita por gente puertorriqueña por hombres y mujeres desde el primer año participando ahora hay una nueva generación tenemos una nueva generación Eliezer Ronda tiene un prestigio internacional en el área del ministerio juvenil este muchacho que se llama el pastor historiador Alexar Alexar de Fontales tiene un doctorado en historia y está en las redes escribiendo sobre historia nuestro hermano que salió de aquí Mejías también está en las redes es profesor en el seminario evangérico ahora mismo la persona que como les dije la punta de lanza en espiritualidad y tecnología es nuestro hermano de su Rodríguez Cortés él comenzó un podcast que se lo recomiendo que se llama Teo Valls donde él está haciendo una contribución enorme a la teología puertorriqueña pero enorme entrevistando gente clave pero clave y las entrevistas que vienen o sea con grandes personas de la teología latinoamericana esa generación es la que va a avanzar el debate teológico y la teología en Puerto Rico yo creo que necesitamos abrir la cuestión de la educación teológica tenemos que revisitar el seminario y si el seminario no se pone al día nosotros tenemos que buscar una alternativa y la alternativa va a incluir la cuestión cibernética la educación a distancia creo que es bien importante la globalización creo que es bien importante el diálogo con América Latina creo que es bien importante que nuestra gente no solamente mire a Estados Unidos que miremos al sur que invitemos a personas claves de América Latina a también contribuir en nuestras convenciones como conferenciantes para enriquecer el pensamiento de nuestra denominación esta pregunta no representa necesariamente el sentir de la denominación ni de otra persona que no sea usted así que cuál es su postura sobre la relación iglesia-estado y la presente crisis política yo creo que el primer problema que tenemos es que la gente no entiende que quiere decir separación iglesia-estado hay mucha gente que entiende que separación iglesia-estado quiere decir que la gente no podemos hablar de los problemas sociales del país y eso es una idiotez con I mayúscula y dos rayas rojas por debajo separación de iglesia-estado lo que quiere decir es que el estado no puede establecer una iglesia oficial y que no puede de nuestros impuestos darle una ayuda económica a esa iglesia de manera privilegiada eso es lo que quiere decir o sea aquí el estado no puede decir pues mira la iglesia Cristo Salvador es la iglesia oficial del estado y nosotros le vamos a dar dos millones de dólares al año para que esa iglesia funcione eso no se puede hacer eso es lo que quiere decir separación de iglesia y estado eso es crucial eso es crucial sin separación de iglesia y estado nosotros tenemos al estado viviéndose las cosas de la iglesia privilegiando la denominación sobre otras utilizando a una denominación como punta de lanza para las otras desgraciadamente hay gente en los medios que no entienden esto y por cuestiones politiqueras o por la cuestión de vender anuncios y pautas están diciendo que no debe haber separación de iglesia y de estado si tiene que haberla para tener una sociedad sana ahora lo que también tiene que quedar claro es que nosotros como gente de fe tenemos derecho a hablar desde la gente ustedes saben que yo llevo años escribiendo en el periódico este es el año que menos escrito pero llevo años escribiendo en el periódico nunca falta una persona que cada cuantas semanas dice pero usted ministro usted no debe opinar sobre las cosas sociales dice pero ¿por qué si yo pago en puestos igual que tú? entonces es la idea de que la iglesia tiene que estar callada ante los problemas sociales nosotros podemos hablar y más que poder tenemos la responsabilidad profética lo que no debemos es permitir que el gobierno nos coorte por ejemplo aquí se ha dado a veces de que para decirlo bien claro hace en la publicación pasada una de las cosas que se empezó a hacer es que se buscaban confinados confinadas y se llevaban a ciertas iglesias los domingos por la mañana se llevaban a iglesias sobre todo de la nueva reforma apostólica iglesias independientes una vez a mí me ofrecieron mira quiere que le traigamos una guagua a las muchachas de la escuela industrial para acá ¿cuál es la diferencia? que esta iglesia lleva años con ministerio carcelario pero no nos estaban trayendo 50 o 100 personas nada más para llenar los bancos es peligrosísimo cuando la iglesia se deja cooptar y hay que tener mucho cuidado con esta cuestión de los desayunos de oración y los 40 días de oración cuando aquí se hizo el dorado yo con mucho amor le dije si aquí el gobierno va a poner un centavo yo no quiero participar porque es una manera de que te hacen un favor para cobrarte un favor político y ahí la iglesia vende el alma y la discriminatura por un trato del entero este tema como este es el deporte preferido de nuestro país ¿verdad? yo creo según veo a Pablo hablando y yo sé que en este va a ponerle la misma pasión ¿verdad? a esto le quiero decir lo siguiente nosotros tenemos que tener mucho cuidado este año que las elecciones están ahí cerca ¿por qué? porque los políticos que nunca visitan ninguna iglesia este año estos meses pueden llegar y nosotros tenemos que tener mucho cuidado ¿verdad? yo personalmente todos los cuatro años ya para octubre yo invito un martes de oración a todos los candidatos deseables a todos los puestos deben de llegar sin avanzada sin promoción solamente con su familia ¿qué vamos a hacer? unos momentos de oración van a coger el culto completo y oramos con ellos por el proceso que van a atravesar frente al pueblo no le damos el micrófono a nadie ¿por qué? porque si nosotros damos el púlpito para algún candidato dijiste que esto era personal ¿verdad? si nosotros pasamos el púlpito a algún candidato en nuestras bancas hay gente de todas las ideologías y lo que hemos cuidado por mucho tiempo lo podemos echar al piso ¿qué es importante? que la iglesia debe pronunciarse cuando a recenciar y nunca volverse en la arena moviliza de la política partidista la línea es bien finita pero no es lo mismo que lo diga cualquier presidente de cualquier grupo a que lo diga un pastor o una pastora son dos cosas totalmente diferentes es necesario responder con la gracia de Dios a los intereses reales del pueblo si nosotros miramos a un lugar en específico nos vamos de la centralidad a la centralidad de Cristo ojo el cuidado vivir vivir como Dios quiere reaccionando o respondiendo a las necesidades del pueblo y eso es bien importante ¿por qué? porque el tiempo de elecciones pasa los políticos terminan comiendo todos juntos y el único lugar donde se sientan los verdes los azules los rojos los amarillos en la iglesia si nosotros no cuidamos ese espacio ¿quién lo va a cuidar? nosotros estamos llamados a hacer la diferencia en un país que está segmentado por tantas cosas yo creo firmemente que la presente crisis política está formulada la pregunta la presente crisis política en este país es creada por los dos partidos políticos que dominan en este país en el sentido como este uno son los gambinos la familia la mafiosa de los gambinos y la otra la familia mafiosa de los coleones son partidos en bancarrota partidos en bancarrota son nido de ladrones decía Jesucristo ¿verdad? por el otro lado ustedes pudieran pensar porque eso exime a todos los demás yo hablo en mi clase allá en el colegio de Mayagüez del panorama político puertorriqueño como dos grandes denominaciones y una secta yo tengo mis convicciones políticas pero yo no me voy a vender por el plato de lentejas que acaban de hacer el día que aquí hacienda algún partido que se parezca algo que a mí me guste que yo favorezca yo seré el crítico más acérdico de cualquier política o cualquier práctica que lleven a cabo esos sectores pero claro está en este país no hay mucha discusión política desde el seno de la miguelta es muy poca porque no hay nada como decirlo ellos politiquería te están metiendo en asunto de estatus ese es el gran chibolet en Puerto Rico ¿verdad? aquí nos callan continuamente esto es comunismo o esto es electoral popular o tú vienes de allá de la juventud progresista que es uno de mis errores de juventud o sea o sea en Puerto Rico hay un gran complot hay un gran complot y todo el que trabaja en alguna agencia de gobierno que es la mitad de la población y que tiene que separar 5 días y 25 pesos al mes para el candidato del partido es parte de ese complot y somos todos parte de ese complot cuando guardamos silencio cuando no hablamos cuando nos callamos la boca porque no le conviene a mi candidato porque me he vendido con una condición y lo hablar alguien con fuerza moral quizás debería decir fuerza inmoral porque para conseguir mi primer trabajo en el gobierno yo tuve que aparecerme con una dichosa carta del alcalde yo formé parte de esa inmoralidad de este país y pasan un montón de cosas esta relación de iglesia y Estado pues para mí es muy difícil yo no acabo de tener una idea esto esto es bregar congelamina tratar de contestar esto es jugar congelamina se me escapa por los dedos porque yo creo firmemente en la teología de la liberación pero una vez uno empieza a decir las cosas al pan, pan y al vino vino enseguida la gente cierra los oídos o sea te tachan completamente tú eres parte y tú eres parte de ella ya no eres pastor ya no eres cristiano ya tú eres un político así que aquí hay que diferenciar yo tengo un capítulo hecho en un libro que no lo voy a mencionar que es la diferencia entre política y politiquería yo creo que la teología de la liberación y el evangelio nos llama a tomar posturas políticas pero no podemos caer en política partidigna en la politiquería está barata de por ahí yo quiero dejarles un turno libre a los tres a Mili a Lester y a Pablo para que puedan recapitular algo y luego pasamos a la pregunta de Lester y de Rocío ¿está bien? permíteme decir algo importante sobre la relación de Iglesia y Estado y de manera y aprovecho para recapitular parte del problema que tenemos es una profunda ignorancia de parte del gobierno de que es Iglesia nosotros tenemos aquí un proceso donde necesitamos cambiar el sistema de alcantarillado sanitario ¿me puedes creer que la Junta de Calidad Ambiental y que la oficina del reglamento y del permiso no tiene parámetros para Iglesia no lo tiene entonces hemos tenido las personas que están haciendo la negociación han tenido que explicarles que nosotros hacemos entonces fue bien interesante porque uno de los de los empleados dice ¡ah! ustedes son como un cine donde la gente va y está sentada un ratito y se van porque la primera persona que nos atendió pues tomó la idea de que aquí la gente viene se baña y todo ese tipo de cosas entonces necesitábamos un estante enormemente grande para todo el alcantarillado sanitario entonces hace tres años tres o cuatro años se hizo una acción en el departamento de estado porque nos estaban cerrando iglesia estaban cerrando iglesia este una iglesia que llevaba años en un lugar le ponen una actualización de clase alta de acceso controlado al lado pues una de las personas de la organización que lleva cuatro años establecida pone una querella por ruido innecesario contra la iglesia que lleva treinta años le piden todo el papaleo todo el papaleo la iglesia sale de goza de que ellos tenían ya un punto de privilegio por estar ahí otro condómino hace la misma queja y ¿sabe qué pasó? le pidieron a la iglesia que inventara todo el proceso otra vez después ya llevaban cuatro veces y habían gastado doscientos mil todas las desnobadas o sea que parte del asunto que nosotros tenemos es una ignorancia profunda de parte de las autoridades gubernamentales de qué es la iglesia y qué hace la iglesia por lo tanto yo creo que esta pregunta última es crucial es importante que la gente entienda en la labor de qué hace la iglesia y que nosotros entendamos la iglesia es una organización permanente en el país no importa el estatus político no importa lo que pase aquí va a haber iglesia porque esta iglesia existe la iglesia de Jesucristo existe desde antes que el portólico se para el portólico yo creo que nosotros estamos en un buen momento histórico la gente está bien necesitada de escuchar la palabra del Señor es un momento muy bueno para evangelizar y dejar de estar mirando pequeñeces a nuestro alrededor el momento como dice la Biblia los capos están ready para ir la gente está tan ansiosa de escuchar palabras de esperanza que es necesario no es que soy ilusa ¿sabes? nosotros comenzamos un proyecto los martes de poner de indicar que vamos a estar hablando por sus peticiones y comenzamos con una pizarrita una pizarrita de estas de niños la pizarrita ya se ha tenido que poner tres pizarritas porque la gente ya sabe que los martes en la mañana vamos a estar escribiendo y están diciendo que vamos a estar orando hoy es martes de oración hoy es martes comparte tu petición la gente está necesitada lo que es importante es que salgamos al campo que seamos sensibles a la necesidad que miremos porque a lo mejor estamos esperando que la necesidad esté afuera y a lo mejor esta noche a su lado está la necesidad y estamos esperando para ir que se yo a donde hacer misiones pero la necesidad está al lado de su hermano y de su hermana que a veces no tenemos tiempo para mirar al rostro de la gente así que estamos en un buen momento estamos en una gran iglesia que tiene muchísimos errores muchísimas debilidades pero igual que debilidades el Señor nos ha bendecido mucho y tenemos que estar orgullosos de lo que somos con los pies bien puestos en la tierra ¿verdad? de trabajar y que seamos una iglesia para el Puerto Rico de hoy la iglesia católica hay una cuestión pero está en el credo o sea que nos toca a nosotros todos también que la iglesia católica que nosotros lo leemos católica con c pequeña la iglesia universal es una santa católica y apostólica y la teología de la liberación propuso una quinta nota una santa católica apostólica y disidente porque el evangelio y la honradez hacia lo que representan los políticos que eso es un mangle eso es un pantanal que quieren bailar con nosotros pericos rimpiados pero termina el orden político ganando más que la iglesia la iglesia empieza a venderse y empieza a gustar el prestigio de treparse allí en la tarima cada cuatro años con el alcalde y dar la bendición y todo ese tipo de cosas nosotros la iglesia debe ser siempre crítica y disidente a todo orden político todo orden político por eso nosotros deberíamos poder hacer todo tipo de manifestación no importa lo que sea sabiendo que no nos estamos vendiendo sino que estamos contestando a la raíz de lo que nosotros creemos y lo que nosotros podemos afirmar y esto hay que hacerlo continuamente y más en esta crisis esta crisis si usted oiga a los políticos puertorriqueños a hablar no han cambiado su discurso en nada uno pensaría que con esta crisis de los 70 millones cambiaría el discurso y se tranquilizarían todos los líderes políticos y es igualito igualito el mismo jueguito fue lo otro fue lo otro y todos soñando con la nueva que viene el 6 de noviembre con el cambio de gobierno así que nosotros con firmeza con gran valor debemos hacer nuestras manifestaciones y mucho cuidado mucho cuidado en bailar boleros con los políticos a distancia siempre una distancia crítica un señalamiento crítico porque si nos acercamos mucho a cualquier partido político a cualquiera o cualquier tipo de ideología para nosotros ser parte de la misma no nos ensuciamos cambia y no podemos vender el evangelio el evangelio es bien claro ni me da no mismo Rocío del Alba Cardona Huberti tiene una pregunta para los tres y comenzaríamos entonces de esa forma con Billy Lester y Pablo mi pregunta viene a raíz de una de las partes de la ponencia de la postura es que usted dijo y me puede equivocar en mi percepción que nuestra denominación ha salido cuando callar y no ha tenido silencio porque hay que saber cuando le pregunté que determina los momentos en que callamos porque a mi me parece en mi percepción muy particular que nuestra denominación calla excesivamente es momentos donde nuestro país espera nuestra voz profética en asuntos que son perdientes y en ese juego es de acomodarnos hasta cierta manera ¿verdad? con el estatus político o social hemos fallado y hemos perdido la credibilidad como siendo una iglesia que tiene la capacidad que me fue muy bien aquí de llegar a la presencia de muchas personas gracias por la pregunta hay hay eventos y hay situaciones ¿verdad? que cuando llegan a la palestra pública lamentablemente los líderes religiosos que abundan de la situación en particular al tiempo uno ve que estábamos dialogando por unos intereses que había este de manera oculta ¿verdad? a veces sí estoy totalmente de acuerdo contigo que a veces nos tardamos en hacer unos pronunciamientos estoy totalmente de acuerdo contigo es necesario no tardarnos tanto y llevar a cabo los pronunciamientos últimamente se está haciendo mucho más rápido ¿verdad? esos pronunciamientos más sin embargo tenemos que tener mucho cuidado cuando hubo las manifestaciones en el año metropolitano referente a las parejas del mismo sexo lamentablemente aquella carima se utilizó para denigrar al ser humano eso es mi apreciación yo le doy gracias a Dios de que yo no estaba envuelta ahí ni hubo ninguna pronunciación desde la carima de ninguno de nuestros líderes ¿por qué? porque ¿de qué manera yo como pastor me voy a parar a denigrar un ser humano sabiendo que a mí me toca pastorear y no me toca enjuiciarlo aunque a lo malo hay que llamarlo malo pero hay una dignidad que hay que cuidar y proteger sino de qué manera esa misma gente va a llegar a nuestros templos a buscar la palabra de salvación no le encuentro hay que tener mucho cuidado porque entonces lo que se formó en ese momento fue un grupo de los religiosos porque así mismo lo llamó la la noticia un grupo de los religiosos que nada contribuyó al Jesús que dio voz a la gente de minoría al Jesús que fue y fue compasivo y misericordioso ese Jesús no lo vimos vimos el Jesús que apedreaba a la gente que apedreaba a un tal Jesús que yo no conozco yo conozco un Jesús de misericordia y de amor y de que en todo tiempo ve que hay oportunidades para mí pero que el único transforme es Cristo así que estoy de acuerdo en parte con lo que están diciendo porque a veces nos hemos tardado y tiene toda la razón yo estoy de acuerdo con la premisa de ella de que la iglesia habla un poco y habla cuando hay algún tipo de ganancia muchas veces que ganar el apoyo de grupo etcétera y a la inversa los partidos políticos no vienen acá porque se han convertido y quieren crecer en moralidad y en ejemplo vienen con esperanza de convencernos para que se bote por tal grupo y tal grupo y tal grupo así que yo creo que la iglesia debería poder hablar de todo de todo lo que desee claro partiendo de la óptica de que uno va a ser crítico de todo orden político si yo hablo de conveniencia solamente por un grupito aquí se habla de que tal pastor le gusta tal partido político que este otro sector le gusta esto aquí está la gente más o menos identificada por lo tanto cuán honrado puede ser las críticas los señalamientos de sectores que ya se conocen comprometidos con ciertos 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 políticos con ciertos partidos yo soy de la escuela que sí debemos manifestarnos no porque yo te ataba a uno de ellos sino por el contrario porque no te he atado a ninguno y puedo hablar con libertad sobre lo mismo pero estoy de acuerdo con ambas con ambas hay muchas veces que debemos hablar y callamos y a veces a un hombre más ya cuando ponemos un grupo así que yo creo que el grupo para azotar este año es este grupo y allá nos vamos con Pilato y los centuriones a golpear a este grupo aquel grupo aquel grupo en particular yo he pasado por varias modas desas cada década hay una moda una venera en el tiempo de las carpetas aquellos pues había que latigar todos los independentistas porque eso era un crimen casi una felonía no era algo menor era una felonía de los independentistas después pasé por la época de los teólogos de liberación después pasamos por otra época cada década cogemos un grupo para flagrar para golpear como si eso fuera el flor de la iglesia estar persiguiendo grupos y eso debió haber pasado por la cruzada que todavía existe bueno yo creo que el primer problema que tiene la que tenemos en Puerto Rico es el acceso a los medios los medios aquí son bien pocos cada vez son menos y están prácticamente hermanos extranjeros a un por ejemplo WK que se vende que está sacando la cara por el pueblo de Puerto Rico es una compañía extranjera es una división entonces en esta cultura las celebridades no te entrevistan a un pastor o a una pastora entrevistan a una celebridad religiosa entonces o tiene que ser un pastor o una pastora de una media iglesia o tiene que ser alguien que va a ser una idiotez porque el escándalo te pauta o sea nadie va a venir de WKQ a hablar con la pastora misma nadie o sea a Rubén Sáchez no va a entrevistar a mí ¿qué pasa? alguien dice alguna qué sé yo sale alguna controversia con respecto a la sexualidad van a llamar a uno que va a ser una barra basada ¿por qué? porque el escándalo te pauta el escándalo vende entonces este es el problema de que tú no tienes acceso a esos medios ahora habiendo dicho eso hay otra cosa que es que hablar tiene un costo y la gente te pasa factura pues yo llevo ocho años escribiendo el nuevo día y me han dicho ¿cuánto insulto usted se puede imaginar? desde ladrón para abajo ¿cuánto insulto usted se puede imaginar? me lo han dicho usted hace una columna criticando ah esto es un PNP después dos semanas después usted es un popular otra de las cosas que ha pasado es que a mí siempre siempre de joven cuando yo fui joven en el siglo pasado me acusaban de comunista de repente soy fundamentalista usted es un fundamentalista gente que no sabe lo que es el fundamentalismo porque yo de fundamentalista no tengo un PNP entonces eso termina honestamente llega un momento que uno se agarra y uno dice no escribo más ahora hay otra tendencia y son las pronunciaciones en Facebook que a mí me dan risa o sea ahora pasa cualquier cosa y la gente empieza ¿y qué usted va a escribir de esto? ¿y qué usted va a escribir de esto? mire esto acaba de pasar y yo quiero saber qué fue lo que pasó antes de comentar pero no la gente sale entropea a comentar las cosas mire yo creo que es importante que la iglesia mantenga una voz profética esa voz profética tiene que ser ecuánime tiene que ser sólida y no puede estar casada con ningún parcializada con ningún grupo partidista pero déjeme decirle cuando hablemos nos van a pasar a la factura y la iglesia tiene que entender que eso es parte y parcela de lo que es levantar la voz cuando más nadie la está levantando Lester Alberto Macra Rosario tiene una pregunta para la mesa y comenzaríamos entonces con Pablo Lester y pasamos a donde quiera te lo diría siento que cada rato tengo que defender por lo menos representar a los discípulos de tal manera que tengo que decirle a ellos mire cuando quiero hablarles sobre la iglesia sobre el Señor pues tengo que terminar hablando de cómo por lo menos mi iglesia y dependiendo que la mayoría de las iglesias del siglo de Cristo maneja sus finanzas tenemos que empezar nosotros tenemos una junta oficial la cual está cada año se tiene que elegir hay una hay comité a go tenemos pues un pastor que es entrevistado y que no hay dueño de la iglesia que parte de la iglesia que tenemos una membresía la cual tenemos voz y voto tenemos informes de presupuestos todo lo que pues los discípulos de Cristo pues practicamos y entonces con eso pues viene también la pregunta de el issue de hacienda pues cobrándole a la iglesia fiscalizándola las cuales yo entiendo que está bien porque yo no tengo ningún problema presentándole a el gobierno las finanzas de mi iglesia y entiendo que eso es algo que debe ser lo que tenemos que aceptar y embrace abrazar porque ya es algo que está sucediendo muy a menudo vos me invito hubo otro ejemplo de un factor de otra iglesia otra denominación que lo mangaron con unas manos en la masa pero si y que masa fue la de autoridad de energía eléctrica pero que no se como es que nosotros como los discípulos debemos manejar esto como comunidad yo creo que es bien importante porque desgraciadamente la gente en Puerto Rico cree que las iglesias son un negocio y que los pastores son los dueños del terreno son los dueños del edificio y desgraciadamente eso se da en el caso de la mayor parte de la iglesia eso no es cierto pero eso se da y las leyes que se han aprobado por ejemplo para el pago de impuestos y todo eso de los ministros presupone que tú eres el dueño de la iglesia y que tienes un negocio propio algo que es una estupidez para la mayor parte de los pastores que somos sencillamente empleados de una organización si tienen de lujo pero que pasa si yo trabajo para Holso y Holso me quiere a mi 24 horas un call Holso me quiere quedar a mi un teléfono pues eso es ilegal con nosotros los ministros la iglesia si no hace eso no tiene contas como ingreso o sea que hay un la gente no comprende nuestras finanzas yo creo que lo que se debe hacer y de esto yo lo he escrito y lo he propuesto y claro también caído encima mismos hermanos de la fe es que se debe hacer algo similar a lo que hace el departamento de Hacienda de los Estados Unidos del IRS con la organización de Sin Finer de Lucro yo administré dos organizaciones de Sin Finer de Lucro todos los años yo tenía que llenar una planilla que se llama la 990 y se sometía a la 990 si todos tus gastos habían sido relacionados con la misión de la iglesia de la misión de la organización de Sin Finer de Lucro y tú no estabas dándole becas a tus propios hermanos y a tus propios hijos y no era una cuestión ahí como decimos aquí en Puerto Rico de piche y cacho pues no tenías que pagar nada si de momento ellos se daban cuenta que eso era un fronte para un negocio propio entonces te cobraban yo creo que las iglesias debemos llenar planillas yo creo que las iglesias debemos llenar planillas y que pasa si la planilla demuestra que estamos actuando como una organización Sin Finer de Lucro pues entonces no hay problema ahora aquella que funcione como un negocio propio esa va a tener que pagar impuestos por ejemplo mucha gente me dice no ustedes no pagan impuestos pero yo pago impuestos es que usted no paga impuestos de todo lo que entra en la iglesia y que es que mi salario no es todo lo que entra en la iglesia yo pago impuestos de todo mi salario pero la es un desconocimiento o sea cuando yo fui a comprar mi casa llego a una compañía que me la recomendaron porque funcionaba muy bien con pastores permítame terminarle el puente entonces llego y la muchacha me dice ¿cuál es su salario? y yo le digo me dice tan poquito pero tan chiquita es su iglesia le digo no, no mi iglesia tiene tantas personas y dice ¿y por qué usted nada más dice que su ingreso es esto? y yo le dije porque ese es mi salario eso es distinto al ingreso de la iglesia y ahí me hizo y yo le dije me da la solicitud me la devolvió y se la rompí en cuatro cantos en la cara le eché al tarro de la basura como decimos aquí el chapacón y me fui porque esa es la mentalidad la mentalidad es que esto es un negocio propio y tenemos que cambiar esa mentalidad como iglesia yo una vez pastoreo una iglesia y no es esta cuando yo estoy allí y llevo un mes en aquella iglesia viene la secretaria me dice hay alguien del gobierno que quiere hablar con usted y era un funcionario de energía eléctrica que venía informarnos que nosotros teníamos un pillo por ahí hay gente que piensa que todos los sacerdotes son pedofilos y como los pastores que hay más importancia más relevancia se dan y tienen ante la prensa que deben hacer pastores independientes donde cuando hay una junta pues el pastor es miembro del consistorio y los demás miembros son la esposa y los cuatro hijos y este es el bolsillo del pastor y este es el bolsillo de la iglesia pues entonces piensan que sí somos y hay que decirle que hay hay pastores y hay sacerdotes o no chanchulleros o sea que la pregunta de Alberto yo creo que la respuesta de Alberto es la pregunta tiene su propia respuesta es seguir haciendo lo que tú haces hijo mío que es contestarle dando testimonio y diciendo mira hay distintos tipos de iglesia pero aquí hay aquí hay unos canteritos aquí hay unos canteritos aquí hay unas iglesias que se las traen Dios mío este y no les quiero recordar que aquí se profetizan en las elecciones siempre les profetizan que es para ganar por parte de alguna de esas de esas pastoras relevantes y cantantes pero no quiero decir nombre ahora ya tiene que hablar después de ti tómate tu tiempo para componerte sí vas a tener que seguir hablando porque cada vez que alguien te pregunte vas a tener que seguir haciendo la diferencia porque nosotros somos la minoría el estar haciendo las cosas correctas lleva un precio es estar todo el tiempo y presentando qué es lo que nosotros hacemos por eso es importante ¿verdad? estos momentos cuando hay tanta gente buscando dónde ir a congregarse por experiencias que han tenido porque eh han ofrendado para unos proyectos en específico pasa el tiempo los proyectos no se realizan preguntan no hay respuesta y llegan a alguna de nuestras iglesias y llegan a ver la organización y lo primero que preguntan es ¿usted no firma los cheques? no no mira no yo no no eso hay unas personas que firman los cheques y usted no cuenta las ofrendas no para nada para nada uno como pastor que es administrador uno va viendo cómo va ¿verdad? las finanzas de la iglesia en conjunto con las demás otras personas pero yo no toco ningún nada de eso y eso la gente no lo cree hasta que ven nuestros informes de asamblea cuando ven nuestros informes de la asamblea esa gente que está acabando de llegar que por años su costumbre ha sido cuando yo pregunto nadie me contesta y te doy de codo esa misma gente es la que se dedica a decir cómo es nuestro comportamiento ¿de qué nos investiguen? ¿los libros están abiertos? ¿seguro? ¿por qué no? si nosotros fuéramos a facturar el trabajo que nosotros hacemos socialmente nadie nos va a poder pagar las horas de consejería que le damos a gente que no es de nuestras iglesias la gente que ayudamos a que mire y tenga las opciones de ver de llegar y destruir su matrimonio que vuelva otra vez a ver que hay posibilidades la gente que tiene las facultades para trabajar y no lo están haciendo y nosotros los llevamos a aquellos vean que tienen todas las habilidades y destreza para trabajar le estamos quitando un peso al gobierno espero que no chequeen manos libres así que sigue diciéndole a los demás que es un gran orgullo que cuando cierre el año fiscal tú puedas ver qué es lo que hay y de qué se gasta cada centavo eso es una bendición ahorita criticamos a los medios y los casos particulares que llaman la atención y es lo que se se discute en la radio y televisión y quizás quizás dimos la impresión que eso es la mayoría o eso pasa mucho en Puerto Rico se calcula en unas 6.000 las iglesias protestantes y la inmensa mayoría incluyendo ese universo pentecostal que es 10 veces las iglesias protestantes no pentecostales la mayoría de esos pastores son gente digna y o sea aquí aquí el fuerte de muchas denominaciones y de la iglesia en Puerto Rico son esos pastores bien ordenados educativamente pero mejor ordenados en términos de hacer las cosas bien hechas pero hay unos poquitos como hay una frase en inglés que dice que la rueda que hace ruido es la que llama la atención pues esas ruedas malas que hacen mucho ruido y las que salen en la prensa con desmanes y poca vergüenza pues parecería que son son más son más pero la mayoría de iglesias tienen unos controles y un ministerio bien ordenado y digno ok muy agradecidos de de Lester y de Pablo por sus aportaciones en este conversatorio sobre historia y teología discípulos de Cristo seguimos construyendo teología seguimos construyendo historia mano al arado mano a la obra hay un pueblo que nos espera si usted se sintió incómodo o incómoda durante este conversatorio gloria a Dios que Dios le bendiga por la tarde amén